el tiro, ahí está, eso, ahí está el pianito, Tocayo, te escuchamos ya, ¿cómo te va? Así es, pues César Peña, hola, hola amigo mío. ¿Qué tal, qué tal y cómo anda todo? Efectivamente, pues, ¿te acuerdas de esos cómics? Batman conoce a Superman. Oiga, ¿verdad? Hulk conoce a Batman. Spider-Man conoce a Superman. Hoy día poder los fantasmas conoce archivos de César Parra. Uy, qué maravilla, la alusión que hiciste. Maravillosa, ¿qué querés que te diga? No, en serio, en serio. Sí, pues. Los que no entienden nada, búsquenlo en Google, ahí van a encontrar probablemente algunas capturas, no sé, a lo que se refiere Tocayo. No, maravilloso, oye. Qué tiempo. Así que, efectivamente, pues seguimos, mirá, quiero dejar bien claro el marco teórico desde Bifiria a las bases antárticas, obviamente. Son los archivos recuperados. Puede que alguno de ellos lo hayamos mostrado, pero no tienen desperdicio alguno. No, al contrario. Ah, el único objetivo es que la gente no sienta que sus audios se pierden en la nada. Exacto. Así que, démosle nomás, pues. Bueno, primero usted tiene que comenzar con su agenda. Por supuesto, la agenda profesional. Exacto. Déjame ver. No te me pierdas, agenda profesional. Ya, acá está. Bueno, usted tiene que tener siempre en su celular, por cualquier emergencia, a su abogada, Verónica Acuña. Divorcios, pensiones de alimento, cambios de nombre, causas laborales. Si usted se llamaba Juan Caca, y eso lo ha perjudicado, puede cambiarse el nombre y llamarse José Caca. Ah, ya. Por ejemplo. Muy bien. Al más 569, 762, 48, 400, Verónica Acuña. Si se siente agobiado por la pandemia, la partida de algún familiar, o quizá, qué sé yo, la cesantía, haga una pequeña inversión en volverse a colocar a punto, cero kilómetro, con la psicóloga María Paz Rodríguez. Al más 569, 334, 162, 41. Y bollé, la brujita del pueblo, debo decirte que tenía uno acierto extraordinario, anticipó los temblores del huasco. Claro. Te lo dije el ocho día. Mira, yo le pregunté como hace tres meses si se venía a un cuarto retiro. Ya. Ella me dijo en septiembre. Ah, chuta, ya. Y adivina. Lea una noticia suelta el ocho día. Sí. La tabla, o sea, del Senado y de la Cámara de Diputados, contempla que se ponga en tabla, revisando los resultados del IFE, en septiembre, el cuarto retiro. Mmm. Ya. Y de sorprendido. Mmm. Y por supuesto, bueno, el teléfono de bollé es más 569-531-44827. Y por último, el CDB, un verdadero hospital veterinario con todos los lujos y atenciones que su mascota se merece, pero con precios reducidos. Especialmente si usted dice que va de parte de Pueblo Fantasma o de César Parra. Más 562-326-95-362. Urgencia hasta las 12 de la noche, ahí en el paralelo 37 de Granadería. Y ahí está la agenda vista. Exacto. Y sin más dilación. Eso. Partamos ya. Tú no te demoras nada, ¿no? Como la convención, que los boicotean y todo aquello. Empiezan a hablar. ¿Cómo? Tú vas al tiro, nada que no tenemos internet, no están las pantallas. Tú tienes ya el teléfono, tienes los audios, tienes todo. Claro. Estamos al tiro. No, denle tiempo a la convención, sí. Obviamente que partieron auto-organizándose. Así que no se le puede evaluar por una semana. Por supuesto. ¿Te acuerdas, querido César Peña, que mucha gente quedó colgado en los audios que mostramos el martes? ¿Cuál de todos? A ver. De esta señorita. Ah, pero nada. Que decía... Que iba por parte, sí, sí, sí. Claro, que iba por parte. Decía... Y prometía, prometía, prometía... Que iba a contar la historia. Que nos iba a enviar la historia de un duende que la agredía. Esa era la que Carlos Pinto no tuvo. Bueno. Mi mensaje en la botella surtió efecto. Muy bien. Y efectivamente, nos mandó el resto de la historia. Ya, aquí estoy esperando. Así que va como primer audio. Dale. Te lo envío de inmediato. Aquí estamos con el Napster. Listo. Vamos a saludar a nuestra amiga Jenny, que fue la que nos lo envió. Eso, claro. Ya, ahí está. Y comencemos. Vamos por allá. Hola, buenas noches a todos. Yo soy la persona que mandó los audios de que la lesionó un mono pequeño. Yo tenía alrededor de 12 a 13 años cuando estaba en el segundo piso de mi casa. Y estaba en la ventana que daba al patio, mirándose afuera. El patio estaba con unas paredes altas. Los laterales y al final. Y mi mamá tenía en ese tiempo un tarro, estos tambores activos de cartón con tapas de metal. La cosa es que de ahí atrás veo algo pequeño. Y yo dije, un niño se pasó al patio, pero ¿cómo? Si las paredes son súper altas. Salgo hacia el patio. Y se esconde detrás del parro. Y yo me llego a él y le tiro la mano, le tiendo la mano para sacarlo. Y saca unas garras, pero así muy proporcionadas y me destina la mano. Y el cual yo empezó a salir de tiro y saltó. Me salía mucha sangre, entré, mi mamá asustaba, dijo, ¿qué te pasó entre un ladrón? No, no, me rascuñó algo, algo me rascuñó. ¿Pero qué te rascuñó? Me decían. Me miraba la mano que no paraba de sangrar. Me pusieron una toalla y me llevaron al hospital. Y me preguntaban qué me había rascuñado. Yo le explicaba, pero no lo entendían. Al final pusieron que era un gato. Pero me preguntaban mil veces si había sido mi mamá, si había sido mi papá o mi hermana. No, si era algo extraño. Le decía, yo era como un niño. No, no se miraba a la enfermera y decía, no, imposible, es un gato esta niña. Tiene una edad y empezaron a preguntar a mi mamá si tenía problemas psicológicos. No, nada. Nada. Me dijo, no, va, le va excelente en el colegio, en el primer lugar. La cosa es que de ahí nunca más salí al patio de noche. Una vez salí cuando estaba atardeciendo y estaba sentada en el tarro. Y de ahí lo empecé a ver, solamente a ver. A lo lejos, en la casa, en la escalera. Justo coincidió con que mi familia tenía que viajar a la isla, a vivir. Y yo me iba a quedar en Santiago con mi abuela. Me fui para la casa de mi abuela pensando que no lo iba a volver a ver más. Y resulta que lo seguí viendo. Pero solamente viendo. Era sentada arriba del clóset, de la habitación. Era en el patio. Y resulta que ya se volvió como fuerte para mí porque yo ya tenía, desde entonces, no sé, 15 años. Ya habría cumplido, todavía lo seguía viendo. De a lo lejos. Yo tenía 15, 16 años y lo veía muy seguido de nuevo. Había parado, después lo veía muy seguido. La cosa es que nunca más me volvió a lesionar. Pero costó que se me cenaran las heridas de la mano. La tenía muy infectada. Resulta que ya había noche que no dormía. Y un profesor de psicología ética que yo tenía en la media me empezó a preguntar qué me pasaba. Yo estaba bajando las notas. Y lo empecé a contar. Y me dice que me quiere llevar a dormir un psicólogo amigo de él. La cosa es que mi familia se opuso porque siempre con la desconfianza. Al final igual fui. No quiso contarle una parte de mi niñez, quiso asimilarla con eso él. Dije, llamar la atención, no puedo llamar la atención porque mi familia es de escasos recursos. Somos muchos, todos, entre crímenes, hermanos, todos somos muchos. Llamar la atención no podría. No se pasaba. Me llevaron ando en cura. Hice la primera comunión para que se pasara todo. Me llevaron a un pastor. El pastor, cuando me santiguaba, yo veía, tengo los recuerdos que transpiraba. Y que él sí veía algo extraño en mí. La cosa es que pasé por varias cosas. Varias cosas que al final, como a los 17 años, se fue sola. Y la familia veía como yo dejaba, por ejemplo, mi ropa de colegio colgadita en una percha. Y después no estaba. Estaba tendida afuera. Me vigilaban para ver si era yo misma la que la sacaba. Le daban bultos al lado de mí cuando yo pasaba. Y cosas así. Es como más resumida la historia. Pero igual pasaron varios episodios. Una brejita en el sur me dijo que era por mi antepasado que me seguía. Que eso sí, mi antepasado. Y yo cuando nacieron mis niñas me asusté. Pero por suerte ya no han tenido ningún episodio similar. Esa es mi historia resumida. Un poco resumida. Pero fueron hartos años. Hice varios secretos que me dieron. Pero eso fue más o menos un corto minuto. La historia, perdón, es larga. Vi muchas cosas. Así que, bueno, ojalá les sirva de algo con la otra experiencia. Ay, oye. Guau, sí. Yo anoche la tuve en Pueblo Fantasma. Antes de ayer en realidad ya a esta altura. El jueves de la noche. La tuve en Pueblo Fantasma Online. Te puedo agregar dos datos adicionales. Cuando le pedí que me describiera a este duende. Me decía que tenía carita de estas muñecas tipo nenuco. Ok, ok. Con un pelo largo. Un poco, una curiosa camisa oscura, pantalones rayados y unos zapatitos muy particulares. Como brillante, un poquito como de bufonesco. Primera cosa. Y lo otro, una vez ella intenta tomarlo. Como le habían dicho, trata de agarrarlo, trata de capturarlo. Le toma su brazo y simplemente el brazo desaparece. Ya, ok, ok, ok. Y él, el duende, al sentirse agredido. Claro. Chilla. Jenny me dijo textual. Suena como un disco al que tú le has corrido la aguja. Una cosa en... Ese es lamento, así, claro, pero molesto. Ah, y que esto, a pesar de todas las contras de duende, etcétera, incluso las que yo mismo he recomendado a veces, todo esto cesó, curiosamente, y aquí viene el viejo tema de que los duendes persiguen a chicas pequeñas o adolescentes. Esto terminó solo, finalmente, cuando ella cumplió la mayoría de edad, 18 años. Ah, ya, el factor ese, sí. Entonces, como te digo, se cumplen muchas leyes duendísticas, pero otras no. Te voy a mandar tres historias cortas. Sí, ya, ya. Oye, me llamó la atención que... Diga, por favor. A ver, para cualquiera se puede prestar para decir, había una presencia con ella, no sé qué. El ruido de fondo que había, que lo sumo que era agua corriendo, tal vez, no sé, estaban lavando algo, y por la compresión con la cual graba el teléfono celular, ese audio se distorsionaba mucho. Pero, de verdad, si lo tomara este audio, ponte tú, no sé, alguno de las cuentas medias chantas que hay en YouTube, perfectamente la podrían tomar como que algo estaba con ella ahí, por el sonido distorsionado que se escuchaba. Mira, te voy a ser franco. Ajá. Hay un momento... Sí. ...cuando ella menciona la palabra hospital. Ya. Cuando le llevaron al hospital. Ajá. No te quise decir nada. Que me llamaron la atención eso. Escuché una risa. Ah, no, 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 yo ahí no, solamente escuchaba como que, a ver, al ser distorsionado el sonido, como te digo, por estar comprimido o eso, se podía interpretar como que había alguien ahí, como que había, no sé, algo así. No, sí, yo escuché algo similar, pero no me quise, como es el chileno, psicosear. Eso, eso. Pero yo te lo asumo que... ¿Quieres que escuchemos ese fragmento...? A ver, ¿te acuerdas más o menos? Escuchemos la primera parte hasta la palabra hospital. A ver, para decirte lo que yo escuché. El primer audio, tú más mandaste tres ahora, ¿cierto? Sí, pero sigue siendo el del primero. Sí, ya. El de 5,51. École, le pongo play, le ponemos play. Hola, buenas noches a todos. Yo soy la persona que mandó los audios, de que la lesionó un mamá pequeño. Entre comillas extraño. Yo tenía alrededor de 12 a 13 años cuando estaba en el segundo piso de mi casa y estaba en la ventana que daba al patio, mirándose afuera. Y el patio estaba con unas paredes altas. Adelante un poquito... Los laterales y al final. Medio minuto. Y se esconde detrás del carro. Y yo me llego a él y le tiro la mano, le tiendo la mano para sacarlo. Y saca unas garras, pero así, muy profesionales, y me destina la mano. Ahí se caía. Y el cuadro y el peso saldría del tiro. Ahí se podría decir que lo asumía como una respiración. Y le tiro la mano, le tiendo la mano para sacarlo. Y saca unas garras, pero así, muy profesionales, y me destina la mano. Y el cuadro y el peso saldría del tiro. Y saltó. Me salía mucha sangre, entré a mi mamá a asustar. ¿Qué te pasó? ¿Entro ladrón? No, no, me respuñó algo, algo me respuñó. ¿Pero qué te respuñó? Me miraba la mano que no paraba de sangrar. Me pusieron una toalla y me llevaron al hospital. Eso me refirí. Suena como chancho. ¿Escuchaste o no? Sí, suena como chancho. Retocera un poquitito, a ver. Ahí está, ahí está. Me pusieron una toalla y me llevaron al hospital. Y en el hospital me preguntaban que me hubiera repeñado. Yo le explicaba. Ahí está. Ahí va de nuevo. Para ascender, me pusieron una toalla y me llevaron al hospital. Y en el hospital me preguntaban que me hubiera repeñado. Y eso, para mí, no tiene explicación. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Será que el ruido todavía está latino? Pero, a ver, siéndote honesto, a mí me llama la atención que de repente tenemos mucho ruido. Un ruido ambiente que estuviera en la calle prácticamente. Y en algún momento no hay nada de ruido. Es como si se desplazara. Pero por su... A ver, tú recién te moviste y eso se notó. Porque cambia tu voz. ¿Entiendes? Cuando uno va... Perdón, incluso... Sí, sí, sí. Debo reconocer que se me han caído unas llaves también. Ya. Y que saqué mi espejuelos para leer. Ya, es que eso se nota. Aquí voy. Se notó que tú te moviste. Porque cambia el tono de la voz, la respiración y todo esto. En cambio en ella, en ningún momento cambia. Se mantiene lo mismo. Pero sí, es como que se desplazara de un lugar a otro. Porque escuchábamos incluso ruido de autos que pasaban, ya. Mucho ruido ambiente. Y en algunos momentos no hay nada de ruido ambiente. A ver, me llama la atención. ¿Qué querés que te diga? Y no el... ¿Qué le ha? Perdona, para mí el chancho ese que sale de ahí riéndose, entre comillas, es notorio. Rui, rui, rui. Es muy de chancho. Yo no te lo quise mencionar. Sí, no lo... Porque si César no me lo hace notar, que tiene un oído obviamente más afinado, yo no voy a hacer notar. No, pero está clarito. Pero una vez que tú me dijiste eso, te lo hice presente. No, está clarito. ¿Qué querés que te diga? Rui, rui, rui. Sí. Para mí como chancho, no sé para ti, pero para mí eso no es como... ¿Lo escuchamos la última vez? Ya. Espérame decirlo. Lo tengo acá. Rajuñado, yo le explicaba, pero no me... No, no, me rajuñó algo, algo me rajuñó, pero ¿qué te rajuñó? Me decía, me miraba en la mano que no paraba de sangre, me pusieron una toalla y me llevaron al hospital. Ahí está. Pero me ha preguntado en que era un gato, pero me ha preguntado en mil veces si decía mi mamá... Ahora me fijé que aparecía antes un gruñeo. Ah, chuta. Antes del hospital. Antes del... Oink, oink, oink. Ah, mi hermana. ¿Qué te pasó entre un ladrón? Y yo me decía... Me miraba en la mano que no paraba de sangre, me pusieron una toalla y me llevaron al hospital. Y me preguntaron que no era el gruñado, yo le explicaba, pero no lo entendía. Y me pusieron que era un gato. ¿Qué? Buen audio, buen audio. Bueno, ella... Bueno, tú decías, ella ya no la atormenta esta presencia. No, pues. Ah, menos mal. Hace bastante tiempo ya. Igual debe ser. Pero en una de esas está latente ahí. Sí, uno nunca sabe. Ah, es verdad. Nunca se sabe. Hemos aprendido eso contigo, que uno nunca sabe. Vamos con... Bueno, lo paranormal es caos, pues, señor. Exacto, exacto. Le mandé uno de 241. Oiga. Fuera de la bromita, al margen. ¿No habrá algo paranormal en la convención, oiga? Porque hace todos los días caos. Ya. Tú me dices el orden. 241. Ya, perfecto. Lo tengo. Vamos para allá. Oiga, estuve en Serena, porque mi hija se fue a trabajar allá y nos prestaron al departamento nuevo. A todo trapo en el departamento, lujoso, todo lindo, parecía clínica. Y todo bien, los 10 primeros días. Y yo me estaba secando el pelo en el baño. Y siempre mi hija entraba en el departamento con mucho silencio, pues. Entonces, yo me estaba mirando en el espejo y veo que algo así como humo, como humo de cigarro, pero en forma de persona, se asoma a la puerta y se vuelve a esconder. Entonces, como yo estaba pegada en el espejo, pensé que era mi hija. Y voy a buscar a mi hija al departamento y no estaba, pues. Ya de ahí me devolví. Qué raro. Igual me asusté, así que iba a saltar. Y de ahí me seguí secando el pelo y vuelve a aparecer esta misma, este mismo ente o sombra. Humosa de cigarro y se pone en la mitad de la puerta del baño. Ah, no, dije yo, estaba ya. No es. Entonces me corrí más adentro del baño porque era una sala de baño, no era un baño, era una sala de baño. Y como al minuto después vuelve a aparecer y cruza la puerta. Oh, dije yo ya, no, dije yo, es decir, que yo escucho muchas cuestiones de fantasmas y todo ya. No puede ser porque este departamento es nuevo, no tiene uso, es de una amiga que no lo usa. O sea, y ya pasó el tiempo, habrá pasado como seis días y le dije a mi amiga, a mi hija, le dije, oye, sabes que me pasó una cosa súper rara en el baño. Yo le dije, yo le dije, veo una cosa así como una persona, pero humosa, como humo de cigarro. Ah, no, me dijo, sabes que me dijo, yo también lo vi, me dijo, pero yo lo vi en la cocina. Y lo único que queríamos era irnos de ese departamento porque andábamos buscando departamentos y de ahí ya no, no sé si nos perseguimos, no sé, pero no nos volvimos a ver. Pero sí sintió una presencia, no mala, pero sí extraña. Eso. Mira, a ver, una vez, puede ser un error visual, una mala interpretación visual, que veía dos veces, tres veces. Claro, ahí ya. Estas son planeras, ya pasó a ser otra cosa. Exacto. Vamos con el otro. Bueno, ojo. Seis minutos, tres. Antes de ir con el otro, que yo ya lo tengo, ahí lo tengo. Ella decía que era un departamento nuevo y bla, bla, bla. Sí, pero quizá ¿qué había habido antes ahí? Hemos aprendido eso contigo. Eso es tan frágil lo del departamento nuevo. Como tú bien dices, ¿qué había antes? Eso, con el maestro Parro. ¿Qué tierras se traen ellos en los zapatos? Claro. ¿Qué elementos antiguos traen los muebles? Claro. ¿En los adornos? Sí. Claro, hay muchos elementos ahí que pueden ser, pues. Oye, me acordaba, antes de ir con el lado, ya para cerrar esto, que tú hace un tiempo, hace un par de años, años que llevas acá en ADN, mencionabas que, bueno, cuando había persas y todo aquello, que uno tuviera cuidado de repente, cuando, mira, qué linda es antigüedad, qué lindo es adorno. No, que uno tuviera cuidado con eso, porque nunca sabes dónde estuvo. Me acuerdo que una vez lo comentaste. Sí, hay formas, efectivamente, de limpiar las cosas antiguas antes de ponerlas en casa. Me refiero a espiritualmente, por cierto. Sí, sí, bueno. O sea, si la cuestión está sucia, utilice brazo. Eso. Brazo. Pero, cosas espirituales, hay formas de, googleé, formas de limpiar objetos antiguos espiritualmente antes de ingresarlos a la casa, no está de más hacer el ejercicio. No, no, no. Ya, vámonos a audio. Buenas tardes, don César. Le quería comentar un caso que me pasó a mí hace muchos años, de un tema ovni. Lo que pasa es que, cuando tenía como siete años más o menos, voy a tratar de resumirlo, aquí en San Pedro de la Paz, en Concepción, octava región, era un día cerca de las ocho de la noche, nueve de la noche, y yo con mi mamá estábamos esperando la micro, después de ir a ver a mi abuela. Y, de repente, esperando la micro en un paradero aquí en Candelaria, a la distancia se acerca un platillo redondo, como de color plateado, con blanco, una cosa así. Y tenía como un pequeño orificio al medio, que era como un vacío al medio, y se acercaba a la distancia, y de repente, y este platillo avanzaba de una manera como recta, pero cada vez que avanzaba desaparecía, aparecía, desaparecía. Es como cuando uno arroja una piedra en el río fuerte y empieza así a saltar, de esa manera como que avanzaba. Cada salto de la piedra era desaparecida, tocaba el agua y aparecía. De esa manera le puedo explicar cómo avanzaba este platillo, que nosotros, por lo menos en esos años, como por el año 94, 95, sabíamos lo que era. Después, con el tiempo, supimos que era un platillo volador o algo así, porque lo vimos en las telas y todas esas cosas. Ya, este platillo, cuando empezó a avanzar, se posó arriba de mi mamá y yo, porque yo así ya estaba con mi mamá, y estuvo como arriba de nosotros unos 5, 7 segundos, y después siguió avanzando y desapareció. Yo quizás lo habré visto avanzar unos 20 metros a la altura de los postes de luz, y desapareció después. Y nosotros no le llamó alguna explicación, porque nosotros vimos que se acercaba algo redondo, tipo plomo con plateado, y era una cosa que no sé cómo decírselo en palabras. Con el tiempo, yo se lo conté a mi familia, mi mamá y yo lo conversábamos, pero lo dejamos pasar porque no sabía, no le llamó mayor explicación. Y después, con el tiempo, un día donde mi abuela, estaba mi tío, mi prima, y fuimos a comprar pan, me acuerdo, a un local que quedaba como a 50 metros de distancia de la casa de mi abuela. En el mismo Candelaria, en San Pedro de la Paz, conducción. Y arriba de la casa de un vecino, que era como un vecino de la esquina, a la misma altura del poste, había un ovni triangular. Le juro que no emitía ningún ruido, era como un globo flotando con helio. No emitía ningún ruido, era color negro, y tenía como unas luces por cada esquinita. El ovni, yo creo que había sido un ovni porque no emitía ningún sonido, y nosotros los quedamos mirando porque eran muy oscuros, quizás eran como las 10 de la noche, no recuerdo bien la hora, pero nosotros los miramos, y nosotros no lo llamamos explicación porque imagínense flotar algo triangular, y mirarlo, y no emitía sonido ni nada. Ya no tomamos importancia, tampoco, no le podía decir con palabras, como era, más allá que era triangular y negro, porque era tan de noche que no podíamos ver más detalles. Y después fuimos a comprar, y después volvimos, y ya había desaparecido, habíamos pasado por el mismo, y había desaparecido. Y posteriormente, bueno, no le tomamos mayor atención, ni conversamos tanto porque no sabíamos lo que eran esas cosas, estamos hablando de por el año 96, 97. Esa es la segunda vez que vi un ovni. Y la tercera vez cuando estaba jugando con un tío y vimos otro ovni a la altura de la nube, pero desapareció. Fue algo como fugaz, pero todo cerca de la casa de mi abuela. Ya. Después con los años, pasaban este tema de las abducciones. Me habría pasado unas 5 o 6 veces. Se lo juro que yo salía de mi pieza, flotaba por el aire y miraba el techo de mi casa. Y yo no le había explicación, de repente como que le gritaba y miraba mi pieza y yo... Lo que no recuerdo mucho era cuando salía de la casa por el techo y después despertaba y estaba en mi cama. Y yo quizá lo pude haber asumido que era un sueño nada más. Pero un día, después que me pasó lo mismo, pude abrir los ojos. Y le puedo jurar que desperté en un cuarto blanco con una mesa de acero. Esta de acero es como de hospital, se podría decir. Con unos 3 cabezones al lado. Así como los grises, con ojos grandes. Y plomo. ¿Eran como grises, plomo? ¿Algo así? Los grises son plomos, ¿sí? O son grises, no sé cómo se les llamara. Con un ojo grande. Esto me pasó muchas veces, amigo. Cuando yo era chico. Eso me pasó a los 7, 8 años. Después me pasó hasta como a los 14, 16, 16 años. Después con el tiempo ya no me pasó más. Y bueno, le quería comentar esto. Creo que alguna vez se lo envié escrito. Pero se lo quería. Esto tiene muchos más detalles que me gustaría comentarle. Pero para no alargar el audio, traté de resumirlo. Pero después con los años ya no me pasaron más estas cosas de... Se podría hacer adopciones. Y de ver extraterrestres. Nunca más después de los 17, 16, 16 años ya no viví más de estas cosas. Que quizá por algo me pasó. O quizá no sé cómo llamarlo. Pero me pasó cuando era más joven. Actualmente tengo 33 años. Ya de los 17 a los 33 son varios años más. Que han pasado ya de mi vida. Así que no he tenido más experiencia. Y se la quería comentar. Tiene mucho más detalle esto. Pero quería resumirlo. Muchas gracias. Que tengan buen día. Mira, ahora bien. Lo que me gusta de esta historia es que están los tres tópicos ovnis o tres hitos ovnis resumidos en una sola persona. El primero, el tema de ver el ovni clásico, gris, plateado, como si fuera una piedrecita arrojada sobre el agua, dando soltito. Sí, sí, sí. Los famosos zapitos que uno hacía cuando niño. ¿Y cuál es? Eso es tal cual como los vio Kenneth Arnold en Mount Rainier, Washington, en el año 1947. Él los describió como platos arrojados sobre el agua. Entonces, ahí, primera coincidencia. Ahí engancha la historia de nuestro amigo con el origen de la mitología ovni. Después el tema del ovni triangular con luces en la punta. En la oleada belga de 1989-90, muchísimos habitantes de Bélgica vieron estos mismos objetos. Los triangulares, con luces en la esquina, una gran luz en el centro. Y que por la misma época se haya visto el mismo aparato en San Pedro de la Paz. Aquí le mando muchos saludos también, porque de hecho San Pedro de la Paz transmite al unísono con nosotros el fanpage. Pero fue un pueblo fantasma online. Y lo tercero, el fenómeno de la abducción con gris. Entonces, en una sola persona va pasando el cariño chavalaba en todo esto. Se da gusto, bueno, estábamos hablando del tema. Sí. Gracias. Sorprendente. Excelente relato. Vámonos al próximo. 1,16. Ya, y a propósito de que ahora ya no hay ovnis al otro lado, así que también acá una historia de ovnis. Ya. ¿Cómo no hay ovnis? Ah, 1,16. ¿Oficial? ¿Oficial? ¿Qué cosa? ¿Que no hay ovnis al otro lado? No, no hay ovnis. Chuyo. Se le cortaron los suspensores al otro lado, a los ovnis. ¿A los ufólogos o a todos los paranormales? No, a los ufólogos. Y lo paranormal ahora es más cortito. Wow. Sí. Ya. Qué terrible. Bueno, les mando entonces un cariñoso saludo de apoyo a los amigos de Paranormal Austral, obviamente. O sea, siguen al aire, pero son dos veces a la semana, media horita, más o menos. Uy, cheque, lamentable. Bueno. Ojalá que alcancen a desarrollar un tema, po. Bueno, ahí no sé. Eso. Ya. Ya. Vamos al último, que es de 1,16. Así es. Vamos para allá. Hola, amigo César. Buenas noches. Ete Roleola de Valdía. Sí, pues, pucha, no se ha dado la oportunidad, pero, ¿sabes qué increíble la conexión, César? Bueno, me he quedado muy comprometido con tu programa y con la violencia, porque a mí también le han pasado cosas, pucha. Así que, este, desde preguntarme y preguntarle también a mi mamá el hecho del, yo soy RH negativo, yo me probé la columna también, pues, tengo 45 años, este, y, no sé, en algún lugar he estado escuchando mucho que están hablando de ahora, de la edad, de que sí, porque ahora nos vemos más jóvenes y tenemos 45, tenemos 80 y nos vemos de 60, tenemos 22 y nos vemos de 40, este, mucha, más que duda, mucha, como gama de preguntas, eso. Así que, César, que tengo un gran programa en mi mano, este, y, nada, pues, voy a estar pendiente, como siempre. Buenas noches y un abrazo, Ete Roleola, desde Valdía. Ahí está. Mi querido amigo, Edgar Urriola, y, efectivamente, sí, él hace alusión a un tópico misterioso, que es las características que rodean a los RH negativos, al tipo de sangre RH negativo. Pasa lo mismo con los RH negativos que con el plátano. ¿A qué me refiero? Sí, sí. Los RH negativos son muy escasos, y al parecer, como él dice, tienen cierta tendencia a tener características distintas al resto de la gente. Una de ellas es el tema de, si bien no longevidad, el aspecto joven, casi extraterrestre, por decirlo así. Ya. No está muy claro el origen de ese tipo de sangre, por si acaso. Primera cosa. Mira. Porque hice la comparación con el plátano. Hay vieja leyenda de Centroamérica, que dicen que el plátano fue un fruto entregado directamente por los dioses que venían del cielo. Y si tú te pones a pensar bien, esta rara planta, que crece para arriba, no se parece a ningún otro fruto del planeta Tierra. A ver, ¿con qué podríamos emparentar el plátano? Tuvo caso, ¿verdad? Es demasiado chayo. Sí, ¿verdad? O sea, desafío a alguien que me diga, pues yo sé perfectamente que una manzana tiene cierta semejanza con una pera. Claro, claro, claro. Pero el plátano, ¿a qué se parece? La fruta de los dioses. Ya, terminamos la primera tanda. Sí, sí. Obviamente que voy a dar las redes sociales. Claro. Por si alguien quiere mandar audio de historia o quiere comentar algo respecto a lo que se ha hablado. Más 569-775-73995 O en el Instagram o el Twitter, arroba Cesar Parra Guía. Vámonos con la siguiente tanda, amigo mío. Eso. Aquí estoy. Te voy a enviar aquí los audios que siguen. Están buenos los audios, están entretenidos. Sí, siempre, siempre, siempre. Déjame ver. Ay, Dios, quiera que lo alcancemos a enviar todo. Ya, vamos. Vaya de a poquito, pues. Vaya de a poquito. Aquí esperando los audios. Veinte minutos. Va la segunda tanda también. Veinte minutos para las tres. Esperando los audios acá. Con que hagamos tres tandos de audio me conformo. No, dale. Tú dale, tú dale. O cuatro. Ah. Ya, vamos. Uy. Aquí me perdí. Así que me vas a tener que decir. Ah, ya. Dos quince el primero que llegó. Efectivamente. Ya. Le damos play. Sin más preámbulo. Ya, ahora sí. A ver. Tengo una amiga que me contó hace unas semanas atrás que la fui a ver, que como la mejor amiga de ella tiene, así como, es más perceptiva, ve más cosas, ¿cachai? Sí, etcétera. Tú lo entiendes. El tema es que ella dice que una vez estaba, ella acostaba con su pololo y que empieza a sentir esta como la parálisis del sueño, que empieza a sentir que esa como inmovilidad que genera, como de los pies hacia arriba, pero sentía que la iban como tocando, así como eróticamente, ¿cachai? Te comento esto porque estoy escuchando el capítulo cuarenta y cuatro, que fue subido el veintidós de abril del año pasado, que habla de los sucubos y de los incubos, y por eso me acordé. Bueno, el tema es que ella dice que empezó a sentir esto y que se asustó mucho, entonces como que trató de liberarse hasta que ya esto como que la soltó, ¿cachai? Pero que también había sido como estimulante físicamente para ella, como esto como más entre comillas erótico, ¿cachai? Que yo igual lo encuentro como terrible, en el sentido en el cual es cierto que cuando una persona es como víctima de una violación, independientemente de que si esta persona tiene consentimiento o no, si es estimulada, si es tocada en sus genitales, se va a estimular igual. Si una mujer no quiere tener relaciones con una persona, pero esta persona le toca a su vagina, obviamente la va a estimular así tal cual como con los hombres, si una persona aunque no quiera tener relaciones, le toca el pene, la va a estimular igual. Bueno, la cosa es que ella se quedó con esta sensación y nada, esto como que se fue, ¿cachai? Pero al poco tiempo, ella volvió a experimentar esta situación, también estaba acostada con su pololo y también empezó a sentir como el tema de la parálisis del sueño, pero ella se quiso entregar a la situación como para saber qué era lo que finalmente esta entidad que ella sentía, como la presencia la sentía como permanentemente, que era lo que quería realmente como lograr con ella y como dejarse llevar con la situación. A ver, sigamos, si es que siguen el 2-10. 2-10. Vamos. Mi amiga me cuenta, me cuenta que la chica como que tuvo relaciones con esta entidad, con este íncubo, creo que es, dice que hubo penetración, que tuvo un orgasmo que fue como el orgasmo de la vida, según la chica, y así como compartió ella su experiencia como sexual con esta entidad, con este íncubo, o su cubo, realmente no estoy ahí, me ha trasplorado, pero creo que es un cubo, que, bueno, que tuvo como relaciones con ella, ¿cachai? Y ella como que se entregó, y, bueno, el pololo en ningún momento despertó, estando al lado de ella, en ningún momento ella dice que despertó ni nada, y que esta situación se volvió a repetir un par de veces, que llegaba a cierta hora esta entidad a buscarla, que le pasaba lo mismo, ¿cachai? Que como que tenían relaciones, que en realidad no es, porque no hay algo físico, pero, bueno, tú entiendes, y dice que esto se repitió un par de veces, hasta que ella como que averigüe bien, en verdad, que era lo que le estaba pasando, y ya claramente se asustó con toda la información, con lo que sabemos, se asustó obviamente, y ya como que no permitió que esto pasara más, y esta entidad como que la dejó tranquila, pero, nada, me encuentro que igual ella, o sea, como persona, no importa que uno tenga como más, más, como sensibilidad, no sé, pero igual es como que permitir algo, ¿cachai? Que realmente tú no ves, no conoces, es algo que te está intimando, o sea, heavy, y ella como que permita que eso pase, igual me pareció un poco violento hacia ella misma, y un poco como descabellado, pero, bueno, ella, libre de decidir, y esa es su experiencia, y la contó, y se la contó a mi amiga, y mi amiga me la contó a mí, así que yo te la cuento a ti, porque obviamente, estas cosas se cuentan, así como, a nosotros, a algo que nos gustan este tipo de temas, pero, eso, eso, César, un saludo, que el ataque en mi audio haya sido tan largo, pero bueno, no, para nada, no, para nada, y toca un tema súper tabú, pero es bueno hablarlo, como él dice, lógico, porque a diferencia de la violación criminal, digamos, este ser humano, o bestia y ser humano, esta situación es más tramposa, ¿por qué? porque efectivamente, estos seres, estos íncubos, estos sucubos, en este caso sí, era claramente un íncubo masculino, o que es simila a lo masculino, eso, simula a lo masculino, claro pero pues, en el fondo hay una especie de, de hipnosis, no sé cómo llamarla, donde efectivamente, ella siente placer, y esto, ojo, yo no sé si es perjudicial para la salud o no, pero puede durar décadas, de hecho, hace un tiempo, no sé si lo comentamos acá, de un británico, no, perdón, de un señor norteamericano, neoyorquino para más detalle, que había sostenido relaciones con sucubo durante más de 40 años como te digo, hay puntos de contacto, sí, el tema de la pareja que no se da cuenta de nada, a pesar de estar acostado al lado y el tema, claro, del intenso placer que produce intimar con estas cosas ahora bien, si esta persona hubiese contado esta historia a su amiga en la edad media créeme, que habría sido quemada en la hoguera no, de más, de más, sí perfecto, entiendo a qué te refieres perfecto sí, pues oye, vamos a la próxima ya, la próxima son 4.40 los 4.40, como el grupo Juan Liguerra, eso vamos para allá eso hola César, de nuevo mira, mi nombre es Gloria, yo vivo acá en Huachuraba y quería contarte mi historia cuando yo viví en Conchali específicamente en el sector de independencia antiguamente, al lado más o menos de la municipalidad de Conchali había una farmacia que ya, obviamente ya con la época, la urbanización desapareció no te voy a dar el nombre, sí resulta de que yo iba a cuidar a mi sobrina porque dentro de la farmacia había una casa en fondo una casa bien linda, bien hermosa y yo iba a cuidar a mi sobrina que en ese tiempo era la única hija de mi hermana conmigo, ñaú y le pasaron esa casa para ser de cuidadores también a ella mi hermana trabajaba, obviamente, como auxiliar de farmacia y resulta de que ahí siempre pasaban cosas siempre pasaban, de hecho me aterraba pasar por la parte de la bodega que yo tenía que pasar todas las noches al venirme a la casa y mi hermana más encima de la desgracia me apagaba la luz y yo cagaba de miedo y salía corriendo así que siempre me estaba pendiente y atemorizada resulta que un fin de semana el día lunes llegué a cuidar a mi sobrina como siempre y mi hermana me dice que perdón, es que estoy enferma me dice que durante el fin de semana habían aparecido muchas caras en todos los espejos y vidrios que habían dentro de la farmacia caras de un macho cabrío así como empañado y puestose como un tipo de radiografía en todos los vidrios y adentro como que habían tirado un polvo blanco como ceniza y habían unas patas de un animal que habían dado por ahí toda la noche pero eran cientos de huellas y mi hermana dijo ¿qué pasó aquí? porque ella era la encargada de abrirla esta llegó la dueña y le dijo limpia todo, limpia todo no se lo pone un nombre ficticio María y para que vengan la gente y no vean estas cosas acá todavía no abrían la cortina y ellos estaban todavía limpiando adentro ya pues cuento corto mi hermana limpió todo eso y supo con el tiempo por esta misma señora, la dueña que las crujerías iban hacia ella para arruinarla y también de esta misma señora que era la dueña que iban dirigida a ella la brujería un día mi hermana dice que dentro del patio grande que había había un huevo grande gigante así como de un avestruz quien lo había puesto no sé pero mi hermana dice que ella no se atrevió a tocarlo por miedo y vino ella y según consultó con una bruja blanca le dijo que no tenía que tocar el huevo excepto con un paño blanco ni siquiera lo tocara con la uña nada no tenía que tocarlo y tenía que arrojarlo a una parte donde hubiera un río pero que corriera el agua que fluyera y lo tenía que tirar de espalda que ella no tenía que ver nada para atrás de lo que iba a salir de ese huevo cuando cayera así que ella fue a un río un canal que pasaba por ahí cerca y lo tiró lo pescó en un paño blanco lo envolvió bien y lo arrojó ahí sin mirar para atrás me pareció muy extraño y ya empecé a tomarle un poco de recelos a casa porque era muy linda pero era muy lúgubre a mi hermana ahí se le apareció un señor de la mitad del cuerpo hacia arriba y como que caminaba pero no sé con qué porque si no tenía pie y se metió en un cuarto que estaba sellado que tenía estaba cerrado con cuatro candados y mi hermana no podía meterse y obviamente no tenía las llaves y tampoco lo iba a hacer pero dice mi hermana que ahí vio un caballero blanco entero de blanco que hasta la mitad del cuerpo la mitad del cuerpo llegaba a su figura y ahí se metió a esa pieza la miró ahí y se metió y ahí mi hermana después se fueron ellos de ahí porque pasaban muchas cosas en esa casa gracias a Dios esa casa se derrumbó se derrumbó en todos sus sitios y hasta el día de hoy nunca más se supo de eso espero le guste mi relato César tengo muchos más gracias Lolita muy bien se pasó oye pero ella decía ya todo eso ya no existe se derribó pero quedará algo ahí igual es que depende si tenía relación con alguna construcción incluso anterior a la casa vieja primera cosa y lo otro sería que efectivamente desapareció pero en el escenario de que haya sido brujería ahora bien cuál es la anécdota de esta historia uno tiende a pensar que la brujería que obviamente es probable que te arruine la salud los negocios que se yo también es capaz de convocar este tipo de fenómenos teleplastia que digas estas imágenes de macho cabrío grabada en todas partes estos pasos de macho cabrío o esto fantasma a medio formar la brujería también puede convocar ese tipo de de criatura recuerda que hay una rama de la brujería que trabaja con muertos la necromancia donde se envían espíritus de difuntos a molestarte hay otra rama de la brujería que pueden convocar ciertas ramas de elementales como en este caso esta criatura de pies de cabra también para molestarte vámonos con el próximo si ese era de 712 nos toca 712 712 ahí está vamos hola César gusto en conocerlo disculpe mi voz pero estoy un poco resfriada y mi garganta no me acompaña mucho hace poco que muní a su a su grupo en en youtube y quería felicitarlo porque es muy bueno el programa de verdad me gusta mucho gracias gracias y soy su seguidora ahora de ahora en adelante tienen otra seguidora más bueno lo que le voy a contar pasó hace muchos años atrás yo tenía 16 años y conocí a un joven voy a hacer una pequeña reseña de esto porque esto tiene que ver mucho este pololo tiene que ver mucho con lo que me va a pasar más adelante conocí a un joven a los 16 años del cual él se enamoró mucho de mí pero yo no estaba ni ahí con él yo era un poco inmadura tal vez no tomaba mucho las cosas en serio y más que nada terminó al final porque yo estaba jugando con él se despidió de mí una tarde y fue la última vez que lo vi quedé muy marcada porque yo lo quedé mirando justamente cuando él se iba sin pensar de que esa sería la última vez que lo veía en mi vida teníamos la misma edad y resulta que al pasar de los años bueno muchos años yo me casé formé una familia y cuando tenía a mis dos hijos bueno estaban grandes y ahora empecé a soñar con él vino a tuve un sueño muy raro de que él venía a verme y me decía de que yo tenía que ir a la casa de su mamá y de su hermana a verlos luego porque si no yo iba a perder luego la comunicación si no iba yo no iba a saber nunca más de ellas dos y no quería él eso quería que yo siguiera en contacto con ellas yo las conocía ellas ya entonces como que yo no tomé en cuenta el sueño fue muy nítido fue muy largo y con muchos detalles muchos detalles él me hablaba solamente yo no lo vi en el sueño en otra oportunidad también soñé con él y me dijo viste me dijo te perdiste la oportunidad de saber dónde va a vivir mi mamá con mi hermana porque ellos ya se fueron pusieron otra cosa en la casa donde estábamos viviendo y no vas a saber nunca más de mi mamá ni de mi hermana te lo perdiste Gloria me dijo así pucha yo me quedé así con una angustia y pasaron unas semanas y yo pesqué mi bicicleta y mi cletita vivía relativamente cerca él vivía cerca del hipódromo Chile entonces yo pesqué mi bicicleta y me fui a ver el barrio y sabes qué me caí de espalda porque cuando vi que no estaba su casa habían derrumbado todo ese lugar y le pregunté a un vecino de por ahí que qué iban a poner ahí me dijo aquí mi hijita van a construir me parece que vienen unas parrilladas unas parrilladas argentinas creo que son algo así y me quedé helada porque era tal cual lo que me había dicho él en los sueños bueno pasaron unos meses y yo me quedé siempre con esa espina y empecé a notar los sueños que tenía con él y creo que el último sueño que tuve con él fue que me me decía mira yo acá vivo acá está mi mi lugar de descanso me van a cambiar de lugar me dijo y yo tomé tanto asunto de eso me dio tanto miedo me dijo me van a cambiar de nicho y me van a cambiar y tú no vas a saber ven conmigo me dijo ven conmigo y sabes que en el sueño César disparé 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 caminé subí montículos de tierra era invierno me acuerdo que me embarré completa subía bajaba miraba nicho había unas luces tenues miraba el cementerio de noche caminé por varios corredores donde había una luz lúgubre en la noche y de repente veía gente que supongo yo que era lo guardia con una lámpara las linternas que se yo pero yo lo veía tan nítido en mis sueños que que me quedó tan grabado y yo sentía frío y sentía el olor de la tierra húmeda que había montículos que yo atravesaba el barro en mis manos en mis pies lo sentía porque era invierno corría mucha agua y había mucha mucha lluvia yo me desperté muy angustiada porque al final me di unos números pero no me los puedo acordar me dijo mira ahí estoy enterrado y vi la tumba y era un nicho pero no me puedo acordar que número era te juro por Dios que no me puedo acordar y lo he buscado durante más de 30 años a esa familia he ido a preguntar y nada no lo conocen no se acuerdan y nada pues la familia de verdad como me había pronosticado a él se hizo realidad el sueño yo nunca más supe ni de su mamá ni de su hermana lamentablemente no le hice caso a a este joven y y perdí de verdad perdí bueno cuando me levanté en la mañana ya atender a mis hijos a mi esposo en la mañana lo más acuático yo tenía una alfombrita de alpaca donde ponía mis zapatillas en la noche estaban llenas de barro llenas de barro no sabía de dónde estaba el barro de dónde lo había sacado cuando tú entras con barro en una casa obviamente que te lo vas a limpiar bien no querías manchar nada aparte que mi suelo era cerámica entonces no quería ensuciar nada y estaban mis zapatillas llenas de barro yo no lo podía creer viajé toda la noche con él esa es mi historia pues César te mando un abrazo un abrazo para los dos y éxito ya ojalá les guste oye nuevamente glorita que a ver reflexiones rápidas para que alcancemos a escuchar muchos audios más lo primero envidiable ya se querría mucha gente tener esa conexión en los sueños con sus difuntos lo sé lo sé y lo digo con mucha pena primera cosa segundo por supuesto que ella fue desplazada por este espíritu hacia los lugares donde fue llevada y advertida el tertium quid el tercer estado una mezcla de sueño y vigilia era un sueño pero el barro de su foto era real y glorita si me estás escuchando déjame echarte una manita ahí para tratar de averiguar sobre este charlado de Nietzsche en el cementerio general vámonos con la siguiente amigo mío ya ahí estábamos con 712 nos queda 341 así es ya ahí vamos mira César para recopilarte para darte un resumen más o menos yo tengo unos primos con los que nos gusta salir a pescar nosotros yo en esos tiempos vivía en Rancagua resulta que en Rancagua hay unos cerros que se conocen como los cerros de Chancón en esos cerros dicen que circulan los brujos en la noche y nosotros fuimos esos cerros recorren más o menos toda la cordillera de la costa y nosotros fuimos a Olwe y lo que pasa es que Olwe que ha pasado el lago Rapelco es un pueblo chiquitito como media hora 40 minutos más hacia allá después hay que entrar hacia el campo nosotros fuimos donde un fondo donde un conocido de un amigo de nosotros que nos llevó para allá a pescar cuando llegamos ahí el caballero nos el dueño del fondo que sea el cuidador del dueño del fondo nos dijo que nos subiéramos muy alto en el cerro porque ya era tarde y que nos quedáramos a dormir en la casona o si subíamos al cerro a pescar que nos quedáramos en la falda del cerro y así fue como comenzamos a escalar y nos subimos más de 500 metros nos pusimos a pescar y pucha por lo menos en la pura tarde sacamos como 60 salmones en la orilla del cerro y como 10 conejos cazamos nos quedamos carreteando con mis primos y y un tío que andábamos trayendo éramos grandes yo tenía como 25 años y yo andaba un primo de como 45 años y un tío y resulta que yo en la mañana nos dijeron más arriba hay una cascada pero nos suban solo y yo la empecé a subir solo porque quería ir a pescar y estaban todos del carrete en la noche estaban todos a las 11 de la mañana todos todos con la media caña y yo empecé a subir por la orilla del cerro y subí y subí y habré subido dos kilómetros por la orilla del cerro hasta que llegué a la famosa cascada resulta que estaba en esa cascada estaba sacando salmones saqué dos y se me soltó uno y llego a la cascada y esa cascada era como un riachuelo cortito y que al medio de la nada había un como un pozón una fuente grande de agua y caía agua de la cascada que había y habían tres rocas y la forma de llegar a esas rocas es que no podía llegar no podía llegar sin tener que pasar por el agua y había una chica yo vi una chica sentada vestida de blanco que se tocaba el pelo mirando hacia abajo sentada en la roca y yo cuando la vi era una forma imposible que ella pudiera haber llegado a la roca la cosa es que la vi y me sentí tan pálido que volví corriendo y yo te digo que esos dos kilómetros los recorrí en menos de cinco minutos diez minutos pero sumamente asustado porque no sabía que era lo que había visto cuando conté la historia abajo me dijeron no está ahí puro alucinando viste cualquier cosa pero no creo que haya sido y resulta que cuando ya los veníamos de vuelta para arrancar cuando ya habíamos salido un poco del hue este caballero y el amigo que nos iba guiando nos contaron me dijeron ¿sabes qué es lo que viste? que viste una sirena son conocidas en el sector porque porque en la noche donde circulan los brujos a esas sirenas o no sé si serán no sé qué cosa porque yo vi una chica totalmente completa vestida de blanco con un vestido largo blanco en medio del agua la utilizan ellas protegen los tesoros de los brujos que circulan en las noches por esos cerros así que nunca pude ser claramente que era pero lo que me dijo varia gente de ese sector que eran conocidas como sirenas por eso yo te digo que es una historia de sirena excelente esto va mira yo te debo confesar es un audio recuperado pero efectivamente yo conversé con este muchacho y ojo la parte que no contó era que cazadores anteriores a él habían ido también al mismo sector de esta poza etcétera y habían no perdón no habían regresado primera cosa habrán muerto habrán ido a parar al reino de las hadas no lo sé y con esto aprovecho de aclarar un punto el tema de que uno tiende a pensar cuando le dicen sirena tiende a pensar en la sirenita de disney con colita de pescado en el mar claro o bajo el mar como dice la canción de disney no así como hay sirenas de agua salada hay sirenas de agua dulce que custodian los arroyos los ríos los lagos y los estranques y no necesariamente olvídese el tema de la colepe que la hay pero hay otras variantes de la sirena como esta dama hermosa que ve a nuestro amigo ahí cautelando su reino su pozo de agua dulce en Olhue maravillosa historia actualiza el mito de la sirena que no es un mito en el fondo por lo visto ahora bien su relación con brujos la desconozco pero con tesoros ocultos por supuesto que si ahora bien obviamente cuando hablamos de que hay reinos palacios encantados subterráneos del cual esto es tanque pueden ser una puerta de acceso no estamos hablando del sentido literal obviamente que puede ser que estas damas de blanco esta sirena arrastren a estos hombres perdidos hacia una dimensión paralela claro increíble que tanta vez se los mencionaron terminamos la segunda tanda si usted quiere enviar sus audios sus historias mándenlas al más 569 775 73 995 o al instagram o al twitter arroba cesar parraquilla vámonos con la tercera si de hecho aquí hasta vienen unos mensajes unos mensajes claro sería 619 si no he puesto esta historia porque no me he perdido ni un programa tanto en la radio como en el en vivo si y nos manda un audi de 619 eso el de 619 le ponemos play aquí va hola don César parra mire me llamo José Guillermo Coronel Josvera soy de Melipía y soy un un cazador neto ahí practico la caza la pesca y por ende uno siempre anda de noche quedándose de un día para otro en partes aledañas en cerros ríos que se yo o sea en estas partes a mi compadre lo aman los animalistas y por lo tanto entonces uno ve cosas siente cosas yo le voy a acostar una historia que pasó allá en en Longovil una parte que camino a rappel digamos yo soy de Melipía y esto pasó hace como uno mire yo tengo 30 años y eso pasó cuando yo tenía como 12 años más o menos fuimos a cazar a Longovil con mi papá yo mi tío y un primo y un hermano ya pues dejamos el auto ahí es una parte bien que no hay luz ni agua agua de pozo y vela dejamos el auto era un Fiat 125 me acuerdo ahí en la casa del tío y cruzamos para el frente pues anduvimos como media hora no veíamos nada ni un conejo nada 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 y lo primero que vemos es un un ratón blanco un guarén de esos grandes blanquito que yo hasta el día de hoy no he visto un guarén blanco en el campo yo que salgo todos los fines de semana salía cuando no estaba en pandemia mi papá lo mató con una piedra una piedra chiquita se la pegó y y lo mató pues le dijo a mi hermano un ratón blanco y mi hermano le dijo no para que se acosté en un ratón que lo vamos a echar ahí a la mochila le dio asco ya cuando vimos anduvimos 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 y sabe que lo empiezan a cantar los tetué unos pajaritos raros que cantan que yo solamente los he escuchado de noche cantando los cantaban pero no le dábamos bola y de repente vimos una liebre que estaba en un potrero en barbecho un potrero que estaba preparado para para sembrarlo y hay una liebre parada pero estaba muy lejos entonces mi hermano pasó para el otro lado del alambrado y en ese lapso el potrero quedó iluminado igual que un que un flash que habían sacado una foto así pero por dos segundos y se apagó y empiezan a silbar atrás de nosotros y le dice a mi hermano pásate para acá le dijo porque anda el dueño en la parcela y está silbando aquí atrás y ya pues y alumbramos chuta no había nadie por ahí llamamos al caballero si estaba el que andaba silbando no le contestó nadie mi hermano pasó la mitad del cuerpo y silbaban cuento corto que nosotros como cabros chicos todavía no tomábamos no sabíamos qué estaba pasando pasábamos el dedo para el alambrado para el otro lado y los silbaban y mi papá dijo ya chiquillo esto es algo parece que no quieren que casemos aquí vamos a darles la vuelta allí en la esquina los vamos a comer unos pancitos y los vamos a ir ya de ahí no vimos nada más pues ni un conejo nada 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 los quedamos ahí como a 120 metros de un espino grande que había estábamos comiendo y comentando lo que estaba pasando y de repente lo lo alumbran con un foco como con un poste de luz pero hace nosotros así y mi papá le dijo a mi hermano mayor alumbra para allá no vayan a ser otros cazadores que y vayan a disparar para acá cuento corto que mi hermano prendía el foco lo apagaba mi hermano y lo prendía en ellos no sé o sea ellos digo yo lo prendían se prendían allá se prendían allá y lo apagaba en ellos y mi hermano lo apagaba también de repente se prendía de nuevo pero sabe que era por encima de la mata de espino después nos dimos cuenta que era por encima de la mata de espino y ahí mi papá dijo ya pesquemos las cosas y vámonos y esos pajaritos cantando 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 lo devolvimos y vamos pasando por una parte donde hay una mata silvestre que se llama molle que estaba seca estaba seca 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 y con pocas hojas y sabe que empieza a cantar un gato cuando vamos pasando a cantar un gato pero muy ronco muy ronco y sabe que lo buscábamos con el foco yo y mi hermano y mis papás se fueron más adelante y los cantaba arriba y el árbol sin hojas sin nada los alumbrábamos arriba y los cantaba abajo y mi tío se quedó con nosotros un hermano de mi mamá cuñado de mi papi se quedó con nosotros y mi hermano dijo le iba a poner un balazo a esta mata dijo y mi tío le dijo no Juan le dijo vámonos dejemos esto aquí tranquilos y los vamos así que tuvimos que pescar el auto y irlos para la casa le contábamos mi tío cuando llegamos los dejó chuta no los dejaron cazarnos los dejó y creo que por ahí había una una brujita según dicen decía mi tío ahí en ese momento cuando cuando le contamos así que pescamos el 125 o sea y los fuimos dirección a la casa de Milipilla y ahí no oiga y le reitero lo del guarén blanco no lo he visto haber más en ningún en ninguna parte del campo un guarén blanco de mil años de de cazahoria bueno esa sea mi historia espero le haya gustado la traté de resumir lo más posible lo máximo posible y los felicito por el programa muy buen programa y gracias por el espacio que me dieron don César chavito gracias mi caso ahí estamos con el guarén blanco te pasaste sí oye ajá los animalistas lo van a amar sí estamos claro están pidiendo el contacto ya claro no pero a ver vamos analizando sí será ojalá que alguien algún naturalista o un veterinario no sé nos contacte y nos cuente nos manda un mensaje para saber si efectivamente es posible a ratones absolutamente blancos en estado natural claro no en laboratorio eso más 569 775 73 995 si así estamos ante un pequeño evento criptozoológico ahora bien los fenómenos paranormales vienen en oleada nuestro amigo tuvo una noche de terror primero primero el guardia en blanco después las luces y después los sonidos fue realmente una noche terrorífica totalmente vámonos con el próximo audio eso sería 338 me parece que sí ya después viene después del 0053 ¿cierto? del mensaje a ver sí efectivamente ok vamos vamos hola me llamo Vivi soy de la Serena bueno les cuento yo vivía en Maipú pasé hasta infancia de los 6 a los 14 años más o menos a una casa de de Maipú donde uno sabe que ha ido a esta historia que pasa un suceso en la casa que colindaba la mía la casa esquina ocurrían ocurrieron sucesos nosotros no sabíamos muchas cosas pero de un momento a otro empezaron a vivir a vivirse sucesos extraños en mi casa mi hermana vio a un hombre vestido de negro como un sombrero de copa yendo a su habitación y sintió como como con sus dedos empezó a tocar el piso de madera ella lo vio por otra parte se escuchaban pasos cortitos que corrían durante el pasillo en el segundo piso llegando a la habitación de mi hermana mi hermana mi mamá sintió como la tomaron en brazo la pusieron en un mueble que era para guardar zapatos a los pies de su cama con una diferencia de un metro y medio entre la cama y este mueble era más o menos y el piso era de madera por lo tanto cuando uno pisaba se escuchaba en el primer piso y mi padre y mi hermana que estaban bajo justo de la habitación no sintieron paso ni nada solo mi mamá pidiendo auxilio mi cuñada por otra parte vio a una mujer en la escalera mirándola era como una anciana de vestido antiguo blanco perjudido que la miraba ella miró hacia otro lado haciéndose la valiente volvió a mirar y desapareció con el tiempo supimos que se le acercaron estos vecinos un hermano mayor preguntando si ellos si nosotros sentíamos ciertas cosas y todos tuvimos ciertos encuentros con cosas paranormales pasos ruidos y se le le contaron a mi hermano que ellos habían santiguado no se como es la palabra la parte de la iglesia evangélica la casa y como que todo se raspasó a la nuestra de hecho al hijo mayor lo golpeaba un hombre de sombrero de copa a la hija le tiraba los juguetes a su cama el esposo el marido doña de casa de una mujer también pequeña vestida percudido que corría por el pasillo del segundo piso y pensaba que era su hija verificó no era y todos estos sucesos a la hija menor no le gustaba estar en el segundo piso todo pasó en nuestra casa cuando nosotros recién nos cambiamos como dato un familiar hizo la ampliación y él contaba como las herramientas se movían de un lado a otro como le tiraban también la herramienta sin una respuesta lógica todo esto ocurrió en nuestra casa en Maipú y suponemos que también data de cuando estuvo la batalla de Maipú que hubiesen hubieron muchos muertes en lugares que levantaron poblaciones en lugares que no había nada más que un como chacras cosas así y esta es la evidencia que tuvimos nosotros como familia de nivel personal se agradece la historia si primero que todo oye que bueno audio desclasificado hoy día cierto no maravilloso si maravilloso si quería decir eh me llama la atención como sobre lo que era un yermo un campo de batalla hoy día totalmente urbanizado todavía sigue habiendo tanto fenómeno paranormal cosa que no ocurre por ejemplo o en menor medida en Conconi y Blasilla batalla igualmente sangrienta pero donde la urbanización está más intercalada por decirlo así ya hay algunas manifestaciones pero no al nivel de de la comuna de Maipú vámonos al próximo audio ¿por qué crees tú que podría pasar eso tocayo no sé básicamente bueno historias de batallas que se repiten fantasmalmente imagínate Europa un continente asolado por miles de guerras desde los tiempos de los romanos los griegos incluso uno de los fenómenos fantasmales que más se repiten son efectivamente estas batallas paranormales ok en el fondo hay muchos casos de de batallas paranormales ya sea de la segunda guerra mundial un día podríamos dedicar hasta un especial a eso primera guerra mundial etc mucha energía liberada mucho muerto que no sabe que lo está etc oye disculpa que me haya ido un segundito tú sabes que acá es todo cerrado sentí un viento muy sutil como que me soplaron así en la cara como una cosa así como que se había abierto una ventana chiquitita a esta hora de la madrugada pero sabes que está todo cerrado acá bueno bueno ya ok ya estamos en el de 3.38 1.53 1.53 perfecto sí vamos hola mi nombre es Vivi soy de la Cereta y quería contar una experiencia que tuvo un familiar mío en Maipú Santiago parece que es la misma amiga que vivía frente a unas casas durante o sea por estas tres casas se paseaba un soldado era un soldado que ya fallecido era un fantasma refuerzo el tema las personas que vivían en estas casas habían dos que estaban habitadas normalmente y una tercera casa andaba se contaban las vecinas hablaban su experiencia con esta persona que en esas casas este era un soldado que estaba cuidando un entierro sabemos que a pesar de que mueren siguen con su labor por así decirlo a él le gustaba jugar con una cajita de música se sentaba en el sillón lo veían paseando se no molestaba para nada entonces se acostumbraron en cambio en esta casa que arrendaban que prácticamente las familias rotaban porque no o sea perdón se iban muy rápido porque no estaban acostumbrados a esto como la otra familia de hecho hubo un suceso que también ella divisó que una persona que estaba embarazada vio este fantasma se asustó tanto que empezó a romper las protecciones y embarazada así que fue un suceso bastante así como que se supo pero esa familia nunca en esa casa nunca se acostumbraron a la presencia y se divisaba se veía y hasta el último momento entonces sabía que este fantasma que transitaba por tres casas siempre cuidando algo excelente a ver tenemos por el tono de voz infiero que la misma amiga de la historia exterior nos está regalando un mapa del maipú de la casuística del maipú encantado ¿sabes qué? he llegado a pensar que esto tiene cierta lógica o sea eres un soldado realista en el fondo chileno peleando con el bando realista ¿te voy siguiendo? tenís una algunos ahorros ¿ya? estáis doscientos años de que exista la cuenta Ruth ¿qué haces? ¿ocultáis tus pequeñas fortunas en un tachito de griega y lo enterráis ¿y qué hay amarrado a eso? quiero mi platina de vuelta quiero mis fondos de de la AFP colonial de vuelta claro mira y te quedáis rondando ahí mira y después vienen casas después son las casas vienen otras casas después vienen departamentos y seguís cuidando tu tu pequeña gallita de griega tiene mucho sentido sí verdad verdad vamos con el último audio que infiero que también es de la misma amiga sí esto es de 1.53 3.43 perdón ¿cuánto? 3.43 debería ser 3.43 ya espérame espérame deja bajar entonces y como tú dices es el último de la serie 0.053 y la de y la de hoy día también estamos ya en la hora así que vamos así es hola me llamo Nati soy de la Serena pero antes vivía en Santiago y en eso que vivía en Santiago y bueno yo tengo una niña que ahora es grande ya adolescente pero cuando estaba más chiquitita fuimos a la casa de los papás del padrino ya en esa casa vivían bueno obviamente el papá su señora y vivía una hermana de mi compadre en ese momento y los hijos de ella y a mí me habían comentado que el hijo de esta niña o sea el sobrino de mi compadre eran de esos niños que vivían en el aura y todo eso pero nada más y resulta que un día para un 18 si no me equivoco fuimos para la casa fuimos mis compadres los hijos de ellos que son 3 los hijos de ellos que son 3 mi hija mi pareja en ese momento y yo fuimos varios entramos compartimos super bien mi hija como estaba chica quería ver tele que se yo y como había más niños ya fueron al segundo piso de la casa que el segundo piso era como raro así porque era como del patio salía una escalera y tú ibas al segundo piso y nosotros estábamos en el patio para llegar a la pieza donde estaba mi hija con los niños había que pasar por otra pieza y de esa pieza se entraba a la otra ya una cosa que estaba ahí yo la fui a ver en un momento en ese momento estaba todo bien y veo que entra una de las chicas que viven ahí y empezó a hablar por teléfono y le dice sí son tres dijo que anda uno de blanco decía y ya de primera no le daba mucho asunto y la niña se fue y yo sigo un rato más con mi hija que se yo y ya dije ya voy a bajar para compartir con los adultos voy saliendo de esa pieza para pasar por la otra pieza que esa otra pieza estaba oscura estaba apagada la luz y voy ya para salir de esa pieza y justo en la puerta me topo con el hijo mayor de mi compadre que estaba parado en la puerta y yo me asusté obviamente y dije mi niño que se acá no sé me dijo que me dijeron que me quedara cuidando acá ya y ya no le tomé mayor decisión voy saliendo por el pasillo y antes de bajar la escalera veo que al fondo del pasillo estaba el otro chico el que supuestamente ve la hora y estaba con una vela pero estaba en otra puerta y estaban ahí entonces yo dije ¿qué pasó? ya y bajé y le dije a mis compadres como estábamos con ellos y les comenté lo que había visto y ahí mi comadre me cuenta me dice sí lo que pasa es que como él ve cosas que se yo él había dicho que cuando nosotros entramos a la casa al entrar nosotros entraban como tres espíritus tres al menos no sé pero entraron tres entidades y una estaba en esa pieza al lado de mi hija que por eso que supuestamente tenía a este niño mayor ahí porque estaba cuidando como para que no saliera de eso no sé por qué pero estaba cuidando y la otra estaban donde estaba allá en la en la pieza con la vela supuestamente él tenía que ir para allá con la vela qué sé yo para que para que se fueran no sé cómo lo guiaba pero era para para que salieran ahí estamos mira te dio la impresión de que terminó o que quedó continuada me dio la impresión de que falta ya lo vamos a dejar entonces mira vamos a hacer lo siguiente ya 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 si dime dime no podemos obviamente seguir con el tema de los audios recuperados lo que vamos a hacer es de aquí en adelante si es que falta algún audio como este como la continuación de esta magnífica historia si vamos a empezar cada pueblo fantasma con un audio recuperado ya oye y a ver el último era este de 343 deja ponerle play aquí está 052 a ver si es la misma voz más César amigo un abrazo no no es sorry sorry a ver si en alguno está la misma voz hola amigo César no tampoco esto lo estamos haciendo aquí al aire don César Parra ya no no es ninguno así que por eso te digo sí vamos a traer la continuación sí 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 porque vamos ahí bueno cómo cómo continúa ya sí cómo continúa ahí quedaron tres también pendientes no dimos cuenta efectivamente sí así que pero como te digo próximo archivo César Parra abducciones los casos más famosos vale 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 vamos a ir con las producciones me acordé pero vamos a ir saltando esta deuda va a incluir ese no el del marido Patricio Abandonado por supuesto que sí pues un clásico sí ya y vamos a ir saltando esta deuda durante el año en Pueblitos Fantasma sí o sea no creo que deba todo el año pero hasta donde ve tú me entendís la idea sí hasta donde ve si hay alguien que me dice eso es más si hay alguien que ha mandado un audio a Pueblos Fantasma y no ha salido en el periodo ustedes saben que vamos con un desfase de un mes y medio por la cantidad de historias que llegan si sienten que no ha salido su audio reenvíenmelo por favor primera cosa segunda cosa si usted quiere enviar estoy más ordenadito ahora si quiere enviar su historia para el martes o para el viernes por ejemplo en el caso de las abducciones más 569 775 73 995 es mi whatsapp mi instagram y mi twitter es arroba cesarparraguía mañana sábado perdón hoy día sábado claro claro a las 11 de la noche tenemos Pueblos Fantasma Online y tengo un taller de la magia del caos a las 5 de la tarde por si se gringue yo también por las redes sociales que mencioné y lo último la agenda por supuesto vámonos con la agenda profesional recuerda la próxima semana entonces abducciones vamos a analizar vamos a analizar qué hay detrás no nos vamos a quedar en la forma solamente vamos a realizar excelentes historias de abducciones pero también el fondo son extraterrestres son demonios son duendes vamos a llegar a la verdad verónica acuña la abogada del pueblo ande siempre con su whatsapp en el teléfono tenga su abogada propia más 569 762 48 800 si siente penita vaya donde María Parro Oríguez depresión ansiedad angustia más 569 334 16 241 la brujita más asertiva que he conocido en toda la vida y oye tarot espiritismo limpiezas descarga y especialmente en estos tiempos difíciles abre caminos más 569 531 44 827 y por último el hospital veterinario más grande de Santiago el CDB ubicado en Gran Avenida José Miguel Carrera 12.668 para el 87 el bosque usted diga que viene de parte de Pueblo Fantasma que viene de parte de César Parra que Erick Alvarado le dijo eso que diga eso al llegar y va a tener un precio preferencial urgencias hasta las 12 de la noche y el teléfono también guarde luz si los animalitos pueden tener urgencias médicas lógico si pues por supuesto pues si pues más 562 326 95 362 y si me lo permites amigo mío por favor dale las gracias a San Pedro Conecta un canal de San Pedro de La Paz en la región del Bio Bio que adivina está transmitiendo también en alianza con Pueblo Fantasma Online los envió también los martes los jueves y los sábados a las 11 de la noche muy bien por su fanpage como diría una amiga mía la Dominique Bolina por su Fushpaint Fushpaint y a través de su página www.sanpedroelapaz.cl un gran canal que ha estimado que estoy dentro de su de sus estándares de calidad para transmitir mi programa no por favor por favor por favor así que gracias a ellos y nosotros César Peña de fútbol paranormal y otras hierbas seguimos hablando el próximo martes si Dios quiere martes para miércoles ahí en el Pueblo Fantasma versión radio ahí nos reencontramos así es ya eso ya tocayo para que te vea un julito porque si no lo tenéis no si usted sabe aquí no sé no sabemos qué pasó con don julito lo guardaron anda perdido sí ya pues nos encontramos amigo mío eso tocayo cuídate mucho que estés súper bien igualmente vale vale chau 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 y ya amigas amigos prácticamente 21 minutos para las 4 de la madrugada dejamos hasta acá los archivos de César Parra de esta noche de esta fría madrugada como siempre a través de las ondas de ADN para la madrugada la madrugada de la madrugada para la madrugada